Chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un gameplay nuevo en nuestra hora. Nos pasamos a Xbox Series X. Probando, probando. Nos pasamos a Series X y les voy a mostrar rápidamente cuáles son las configuraciones que yo tengo en este momento con el test que les voy a mostrar. Rápidamente vamos a checar. En la consola Xbox Series S hicimos una prueba con solamente el juego de Call of Duty Black Ops 6 sin ningún otro elemento instalado. Solamente el puro juego. Pero acá sí tengo todo completo instalado. Déjenme les voy a mostrar. Casi que todo el paquete completo sin... Yo no tengo Modern Warfare 1. Ese nunca lo tuve. Pero el 2, digamos a partir de los nuevos. El 2, el 3, Warzone y Black Ops 6 que es lo más reciente juntos en una Xbox Series X te va a pesar 282.6. ¿Cuánto pesa sin todos los componentes? Tomo como referencia Series S. Ese me pesó 112 GB si no mal recuerdo. Probablemente cambie un poquitito pero no mucho en el peso. La configuración gráfica de la pantalla que yo estoy manejando en la consola la tengo así. En esta prueba los vamos a ver así. 4K, toda la escala de resolución máxima que nos va a dar la consola. Y 60 Hz que eso equivale a 60 cuadros por segundo. Vámonos rápidamente a el juego. Lo tenía cerrado. Ahí dice Quick Resume pero la verdad es que nunca lo respeta. Algo que ya les puedo comentar es que versus la Xbox Series S se ve muy parecido cuando jugamos a alta resolución. Ambas consolas se ven súper decentes. Vayan a ver... Bueno, si no lo has visto te voy a dejar en la descripción un video de Series S jugando este juego. Y está bastante bien y va súper bien. La verdad es que yo no le veo... Hay muy poquita diferencia. Claro que la hay pero está decente Xbox Series S. La calidad... Bueno, yo lo tengo todo que no por el tema de jugar un poco mejor. Fidelity FX al 100%. Y en las detalles de texturas que es la carga de las texturas que se van a ir aplicando al juego mientras más lejos menos cargan para obviamente mantener un rendimiento bueno. En ese sentido yo lo tengo en optimizado y tamaño de caché de texturas grande. No hay límite para mí. ¿Por qué? Pues porque yo tengo conectado la consola con un cable Ethernet directamente al Internet. Entonces no me afecta... Tengo una muy buena velocidad entonces no me afecta que las cargas estén haciendo todo el tiempo y la consola la verdad es que es bastante potente para poderlo correr sin ninguna demora ni corte ni nada. Y listo. Eso prácticamente es lo que... Ya llevamos 5 minutos. Ok. Básicamente eso es la única configuración. Ah, también lo comento. Juego a 120 de campo de visión. ¿Por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, en computadora o en algunos juegos con Series S cuando tienes esta ventaja como se ve más visión se llega a estresar más en algunos juegos de computadora. En el caso de Xbox Series X e incluso S no nos afecta para nada y el rendimiento va muy bien. Me parece que mucho más estable pero va muy bien la línea de los 60 cuadros por segundo. Y listo, amigos. Hasta aquí me quedo. Ahora sí les voy a dejar el gameplay y nos vemos en el siguiente video. Estaba pensando si no se me olvidaba algo más que decirles pero no. Hasta aquí nos quedamos. Nos vemos en la próxima. Les dejo el gameplay. Chao. Full frame o algo así. Venga, chao. Salute. Vuelo por equipo. Eliminen las amenazas. Y ahora sí, ¿no? ¿Un win bien? El objetivo parece ser... ¿Qué? ¿Me ha pasado el micrófono? Sí. Ponte el micrófono. Digo, para que te escuches y... Aquí hay alguien. Aquí hay alguien. ¡Ah! ¡Oh, churro! ¡No! ¡Lanzando granada! ¡Jordy! ¿Estás en modo ratón? Ah, arriba. ¡No! 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 ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡No, Jordi! ¡Ahí vienen atrás de mí! ¡Ahí me escondo! ¡Ah! Me vio a esconder, wey. ¡Oh, no lo tiene! ¡Oh, no lo tiene! ¡Ahí viene otra cosa! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Cómo que es?! ¡Oh, hay un túnel! ¡Sí salvé! Bueno, salvé un brother. ¡Brother! Pierden mucho tiempo en el apuntado No habría algo así como que ¿En el apuntado? Ah, estás con el sniper, ¿no? Hasta que la sigas ¿Clarito viene aquí? Vamos a poner aquí uno de estos Uno Ahí se salvó Ah, lo mataron A ver, ok ¿Y ese qué? Ok ¿Por qué tengo una X? ¿Tienes una X? No sé No manches, es que nadie lo vio ¿Puedo irme por acá abajo? Sí me vio, ¿no? ¿Puedo nadar? A ver, déjame ver No No, no, ya valí Ya valí Ya me morí Me salí, sí Me salí del mapa sin querer Ah, cayó uno en mi bomba Del piso No, yo todavía no tengo racha Está muy así como despiadado, ¿no? Unos tirmenos Solicito reconocimiento arriba Bien Bueno, yo me chupo Solicito reconocimiento arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede por aquí? No, ¿para qué me distraje? Me distraje. Ah, justo yo también me vine por aquí. Creo que tienes gente contigo, ¿no? ¿Por qué eso no logro? ¿De dónde? ¿Cómo crees? Misión diaria, ok. A ver, aquí había gente, acá de este lado. ¿Qué es la cosa roja arriba? ¿Si ves como un maletín ropa o no tiene un tapa? No, no lo veo. ¡Uy, saliste tú! ¿Te mataron? Ah, te estás peleando. Aquí atrás hay gente. Ok. Ah, ya están todos del otro lado. Adler solicita bombardero. ¡Lazo secadora! Bueno. ¿Qué hay que hay? Aquí arriba. Ah, afuera. Afuera, afuera. ¡Sube! ¡Uy! ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Aaah! Solicito reconocimiento arriba. Desplegando RCXD. ¡Oh, bu! ¡No manches! Esas tienen carritos. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí abajo! ¡Ah! ¡No, agáchate! Aquí hay gente, aquí hay gente. ¡Oh! Solicito reconocimiento arriba. ¿Aquí? ¡Abajo! ¡Dejemos la ventaja, pero no se la crean! ¡Esto todavía no termina! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah, no! ¡Ah, qué hay! ¡Yordi! ¡Eso! ¡Vamos a reconocimiento! ¡Va, secadora! ¡Bien! ¡A la beta! ¡No es nada más victoria hecha y derecha! ¡Bien! ¡A la beta! ¡A la beta! ¡Excelente! ¿Puedo ir por acá abajo o no sé? O puedes deslizarte hacia atrás. Hacia atrás a los lados. Voy a por él. ¡Venganza! ¡La venganza! ¿Lo veo, gente? ¿Cómo crees? ¿Quién nos mató? ¡No! ¡No! Los dormí Otra vez Salen No salió No, no me llamo Oh, cayó en mi Vino Ah, es ok Me trabé No ¡Adiós! ¡RT! ¡XD! ¡Hostile en la zona! ¡Granada fuera! ¡Ah, sí! ¡No, la mierda! ¡No, la mierda! ¡Cómentela! ¡Aranzando con Arcángel! ¡Oh, sí! ¡Tenamos una! ¡Oh, sí! ¡Darco, ostile! no No, atrás. Muerto. Morido. ¡Mueron! ¿Qué? ¿No explotó? ¿Otras? ¡Sí, me imaginé! ¡Grimson nos sigue de cerca! ¡Tienes duro! Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Yeah! ¡Así es! ¡No vale que corran! Pero no hice tantos kits.